La que es puta siempre vuelve Si tu amor le dio candela Decía mi tía Adela La que es puta siempre vuelve Decía mi tía Adela Si tu amor le dio candela Y a media ruta se detiene Y tus polvos se llanela La que es puta siempre vuelve Si tu amor le dio candela Media ruta se detiene Y tus polvos se llanela Ella va de bar en bar Va rompiendo corazones De macho en macho Ella va Mencionando mil amores Ella va de bar en bar La que es puta siempre vuelve La que es puta siempre vuelve Y yo espero una eternidad Y sé que vendrá Si no voy yo mañana Se que vendrá Si no voy yo mañana Las putas siempre vuelve La que es puta siempre vuelve La que es puta siempre vuelve Si tu amor le dio candela La que es puta siempre vuelve La que es cagrú La que es cagrú Gracias.